...distintos tipos de profesores donde había distintas interpretaciones sobre la educación. Por ejemplo, en algunas carreras universitarias se dice el sistema educativo es el aparato de reproducción de las relaciones de explotación, hegemonía y no diversidad del orden capitalista. Con lo cual a los docentes nos hace sentir horrendos porque seríamos unos genocidas culturales que repetimos un mandato del capital. Y parte de esto es así. Otra vertiente liberal nos decían que la escuela es el lugar donde vamos a formar democracias republicanas, verdaderas, toda la línea sarmientina, el mejor liberalismo social. Estoy muy tentado de hablar bien de Sarmiento, pero no tengo tiempo ahora acá. Porque ahora está de moda fusilarla a Sarmiento. Y después de las declaraciones de Burrich, tan desafortunadas, de que empezaba una campaña del desierto educativa, en decirlo de hecho él, hecho él, me abstengo entonces de decir que si a Sarmiento lo odiaba a la iglesia, que si Roca sancionó la ley 1420 como presidente, que si el canciller de Roca, Luis María Drago, declaró la doctrina Drago, por la cual, no sé si esto lo recuerdan, pero en 1899 Venezuela dejó de pagar la deuda externa, entonces los países acreedores mandaron tres barquitos y bombardearon la guaira, y en 1902 Luis María Drago dijo, ningún Estado puede ser bombardeado o atacado militarmente por una deuda soberana, que a mí me parece que es una doctrina de política exterior antiimperialista. Luis María Drago era el canciller de Roca, que al mismo tiempo fue el responsable material del primer genocidio nacional. Bueno, así que no es muy feliz, pero para ver la complejidad de los procesos históricos. Y hay una tercera perspectiva de la educación que la plantea, como en todos los órdenes, como territorio de disputa. La educación, la sociedad y el Estado son territorio de disputa. Y la historia también, porque yo había puesto como título en la intervención desafíos políticos y pedagógicos en tiempos de la segunda emancipación nuestroamericana. Y digo que el tema de la historia es importante por muchas razones. Algo que se dijo muy por encima, pero yo voy a tratar de aportar entonces a lo que no se dijo, así que recorté un montón de cosas que iba a decir, porque la dijo, bueno, Marcelo, el primer panel, Fátima, Guillermo, los compañeros que intervinieron, Karina, que habló de las expediciones. Para mí es importante el tema de la historia, primero porque tiene que ver con nuestra identidad y con nuestro proyecto. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos quiénes somos. Y también hay temas de justicia. Yo, bueno, ahora estoy mirando aquí a la compañera Sandra Rodríguez y no puedo menos que recordar a Carlos Fuentealba, a su lucha, a lo que expresó Carlos Fuentealba, el asesinato de Carlos Fuentealba, o a las compañeras de la APDH, lo que significó el genocidio, o a los compañeros mapuche, y saber lo que significó el genocidio de los 500 años. Entonces, en la discusión de la historia hay algo de la discusión por la identidad y también de justicia pendiente. Y porque además la historia es un territorio de lucha. Yo quería traer un minuto, me tomé el trabajo de escuchar el discurso de Mauricio Macri, el 9 de julio, con la casa de Tucumán, Vallada. No sé si lo escucharon, yo los invito a escuchar el discurso porque es una lectura muy impresionante de los 200 años de independencia que remiten a los 500. Digo, yo me tomé el trabajo de tipear un poquito, pero quería tomar un par de ejemplos para ver cómo lee Macri la historia y pensar la historia como un territorio de disputa. Macri se paró en el atril y dijo, y ahora continuamos en este lugar, en esta casa histórica de Tucumán, porque acá es donde empezó la historia. Para Macri la historia de la emancipación americana empezó el 9 de julio de 1816. Y en verdad la historia de la emancipación americana empezó el 13 de octubre de 1492. Y hay una multitud de hechos que expresan la resistencia de los pueblos latinoamericanos originarios a la opresión española. Seguramente Macri no leyó mucha historia, pero es interesante porque él da una pista de su lectura. Y dice, estamos tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Deberían tener angustia de tomar esa decisión. Querido Rey, no tal pie. El único invitado internacional de Mauricio Macri para los 200 años de la independencia fue el rey emérito Juan Carlos I Borgón y Borgón que debió aplicar por líos de corrupción. Ya que la corrupción parece que es un tema central de la agenda política. Macri tiene cuentas de 18 millones de pesos que no se dio cuenta. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser que haga una lectura de una decisión colectiva de emanciparse después de 300 años de genocidio en términos de algunos tuvieron angustia? Y yo ahí me puse a recuperar, no traje, no quiero, no tengo mucho tiempo, pero algunas declaraciones angustiadas de nuestros próceres de la época. Por ejemplo, hay una bastante conocida de San Martín. Compañeros del Ejército de los Andes, ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos. Sin duda alguna, los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensaltan. Vamos a desengañarlos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las galletitas que nos trabajan nuestras mujeres y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavo de los maturrampos. Compañeros, juremos no dejar las armas en la mano hasta ver al país enteramente libre o morir con ellas como hombre de coraje. Y yo ahí no veo como mucha angustia. No sé si de angustia. Hay más. No sé, yo las invito y las invito a leer todas las letras de los himnos de independencia. Donde es patria o muerte y donde no es un discurso, sino que fue un hecho. Ahora, ¿cómo sigue Mauricio Macri la interpretación de los 200 años? Porque esto sí que es conmovedor. Porque no se agoten decir el país es independiente, el Estado es independiente. Es cada ciudadano, es cada uno de nosotros asumiendo ese rol, esa responsabilidad, que significa que no le podemos echar la culpa a nadie de lo que nos suceda, porque somos los dueños de nuestro destino. Significa que no podemos sentarnos a esperar sentados que alguien venga a tomar decisiones por nosotros ni los problemas sean solucionados por otros. Más claro, echa de agua. Para él, los 200 años de independencia es usted señor, usted señora, es dueño de su destino. Y no espere ni de los demás ni del Estado ninguna solución. Es decir, que hay una lectura que después dice otras cosas también que van en la misma dirección. Él dice, bueno, hay que decir la verdad. Una de las lecciones de la independencia es que hay que decir la verdad como yo, dice, ¿no? Porque hay como una cosa de que al que engaña es al que le va mejor. A mí me gusta mucho el truco, pero no se aplica a la vida, necesitamos señales claras. Y entonces él dice, nosotros, y le manda una verdad, nosotros, queridos trabajadores, la cultura del trabajo, del esfuerzo, es el que lleva al camino de la dignidad, no tal pie. En el 2006, Mauricio Macri fue diputado de la Nación. De 320 votaciones, estuvo presente en 40. Faltó 280. Si se abonara presentismo a los diputados, Macri tendría un problema con su salario. ¿Verdad? Pero nos dice así a los trabajadores. Nosotros, queridos trabajadores, en la cultura del trabajo, del esfuerzo, ese esfuerzo que te lleva al camino de la dignidad, de la autoestima, de la felicidad. Tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos, que creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas. Cada vez que un gremio consiga reducir una jornada horaria, eso, todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo y no está bien. Y no está bien. Es decir, que en la lectura neoliberal de la segunda, de la independencia, de la primera independencia, los trabajadores no tenemos que reducir la forma de trabajo ni pedir derechos y sigue también con otras cuestiones y le dedica un párrafo a la educación. Dice, les quiero pedir una cosa más porque entendamos que un país es como una familia. Bueno, ahí fue el mensaje de la empanada, no sé si vieron. Que espero que lo hayan entendido, que cada argentino dé lo mejor de cada uno de nosotros. Y cuando digo lo mejor, decís que cada alumno se esfuerce por aprender, se esfuerce por superarse. Que cada maestro ponga ese amor que ponen a enseñarle, también en exigirles y en evaluarlos para asegurarnos que ellos tengan herramientas para un mejor futuro. Y también ellos, los docentes, nuestros queridos docentes, aceptar que tienen que evaluarse sistemáticamente para saber si están teniendo esas herramientas. Bien, esta es la lectura de la historia que hace Mauricio Macri. Yo digo, bueno, hay que ponerle esa lectura de la historia a nuestra lectura de la historia. También yo, no tenemos tantísimo tiempo, pero una razón adicional por la cual hay que estudiar historia es porque nos enseña a aceptar mejor que los procesos nunca son lineales. Entonces, yo digo como para dos o tres puntos en homenaje a la primera independencia, a la que se habla bastante poco, ¿no? Aunque me quite tiempo para lo pedagógico. Pero, hay que recordar que después de esos 300 años, después de esos 300 años de opresión, de genocidio, de latrocinio, etcétera, etcétera, los criosos decidieron levantarse y hay muchas explicaciones historiográficas sobre por qué fueron las revoluciones, por ese gran movimiento continental emancipador. Pero fue un proceso complejo. Digo, para dar, por ejemplo, el nombre paradigmático de la primera independencia es Simón Bolívar, ¿no? Por lo tanto, si uno se centra en Venezuela y dice, bueno, uno mira el proceso, primero fue Haití, después hago una nota al pie de Haití, luego vino Chuquisaca en 1809, 25 de mayo, un pronunciamiento por la emancipación, después 25 de mayo de 1810, que para el bicentenario fue bastante diferente, ¿se acuerdan? El del 2010, ¿no? Los invito a comparar el bicentenario del 2010 con siete presidentes latinoamericanos en general. Es política, pero lo pedagógico es pedagógico, implica cómo trabajo con el poder, con el conocimiento y con el vínculo en la institución, en la relación con la comunidad, etc. Entonces, ¿cómo se construye esa pedagogía emancipadora? Bueno, lo primero que decir es no sé. No sé. Si tuviera la respuesta, la vendería a buen precio. Pero hay algunas puntas para pensar. ¿No? Que a nosotros nos parecen importantes que sí. La primera es la recuperación del acervo pedagógico de nuestra historia. Por eso nosotros nos empeñamos mucho en releer a Simón Rodríguez y a los que nos antecedieron y dejaron testimonio escrito, que fueron maestros. Yo acá, en este libro que está anotado, que puedo pasar por el PDF que se llama Simón Rodríguez y las pedagogías emancipadoras en nuestra América, ahí nos juntamos un grupo, había una compañera muy, muy, muy peronista, un par de compañeros muy, muy comunistas, un compañero muy, muy autonomista, un compañero muy izquierdo independiente y durante dos años nos matamos leyendo a Simón Rodríguez y diciendo qué podemos extraer de Simón Rodríguez con este alerta. Simón Rodríguez no va a ayudar a preparar mi clase de política educativa. Él no escribió para eso. Segundo, tengo que leer a Simón Rodríguez con cierta irreverencia porque si yo quiero ser como Simón Rodríguez me voy a paralizar. Cuando Simón Rodríguez escribió o Luis Iglesias publicó su primer libro después de 20 años de practicar y equivocarse. Entonces digo, sobre esto, entonces digo, hay que leer a los autores pero con mucha irreverencia y sin querer ser como ellos sino como somos nosotros. Y Rodríguez decía, por ejemplo, en un informe que es interesante, yo no sé si conoce mucho la historia de Simón Rodríguez que se lo conoce como el maestro de Simón Bolívar pero él era un niño expósito, no sabía quiénes eran sus padres. Y es interesante que un niño expósito se pregunte por la identidad de nuestra América. Diga, hay que construir repúblicas y pueblos para ser nosotros mismos. Él tiene una frase muy difundida que es la que más conoce todo el mundo o inventamos o erramos, o sea, tenemos que ser lo que somos. Martí dice cosas parecidas. Y en un informe que presentó en 1793 como maestro dice, fíjense qué interesante, el último día de todos los meses deberán los maestros presidiendo el director juntarse en la escuela principal a tratar sobre lo que cada uno se ha observado así en el método como en la economía de las escuelas. Y según lo que resulte se determine que habrán de acuerdo para lo que van a practicar el mes siguiente. O sea, discutir regularmente la práctica, evaluar lo hecho y planificar. A este efecto se hará un libro foliado y publicado por el director y en él se escribirán todas las consultas y las providencias autorizándose con las firmas de todos. El encabezamiento del libro debe ser la construcción, régimen y método de las escuelas para tener un principio seguro en que fundarse y una noticia ordenada de las materias que deban tratarse. Se escribirán los descubrimientos, progresos y limitaciones que se vayan haciendo y con el tiempo vendrá a ser una obra de mucha utilidad. ¿De acuerdo? O sea, y además es obligatoria de venir todos y por ejemplo alguien está de viaje cuando vuelva le cuentan lo que discutió la asamblea de profesores. Si alguien se enfermó el secretario de acta va a la casa y le cuenta al enfermo lo que discutieron. Y yo pensaba que si desde 1793 hubiéramos empezado a discutir y escribir nuestra práctica hoy estaríamos más avanzados en la discusión de la escuela que queremos. Pero que ya que no empezamos en 1793 retomemos en 2016. No digo como para que no sea un comentario de hoy todo lo que lo hicimos. Esa leche está derramada pero sin embargo se están haciendo una serie de cosas. Entonces, primero recuperar la experiencia de nuestros pedagogos anteriores. La segunda es recuperar nuestras propias prácticas. y yo uso ahí y sistematizarlo. Los venezolanos hablan del método Invedecor. Invedecor es una palabra que supone cuatro palabras. Investigar docentes que producen teorías sobre su propia práctica. Yo ahora tengo una frase que digo siempre en las reuniones con maestros y esta vez no me van a aplaudir porque lo digo pero siempre me aplauden que es los investigadores con toda legitimidad de derecho extraemos la teoría que se produce en el aula escribimos los libros y viajamos a los congresos y es hora que los maestros puedan escribir su práctica conceptualizar y poder circular modos de funcionamiento como hicieron Simón Rodríguez Luis Iglesias etcétera etcétera investigar en ese proceso de producir conocimiento e irse formando luego comunicar lo conocido o sea yo me entero por donde voy que hay experiencias valiosas y donde se explicó eso sin clarín cada vez que aparece algo de la escuela es cuando hay bullying o cuando hay reclamos salariales pero no aparecen cosas bellísimas que se hacen en las escuelas públicas y la organización en la Rioja el movimiento pedagógico adoptó la forma de círculos pedagógicos que hace 5 años vienen sosteniendo a los compañeros con una publicación y con encuentros regulares de discusión por lo tanto voy cerrando el tercer nivel que ahora porque hoy se habló del movimiento pedagógico latinoamericano dijo discutir la práctica discutir la práctica e incidir en la política educativa y yo creo que el EUQEM en esta experiencia que está haciendo está agregando algo que no sé si existe no en Argentina sino en algún número de América Latina que es la construcción de una política de construcción del currículum a partir de las escuelas y no sé cómo va a terminar pero es una experiencia profundamente revolucionaria una experiencia que hay que defender aunque después el poder haga lo que quiera hacer con eso que estamos haciendo y por lo tanto avanzar en esa educación emancipadora que hasta ahora formulamos pero que hay que construir entonces decimos bueno la pedagogía emancipadora es un horizonte al que caminar pero tenemos que empezar a caminarlo y de eso estamos discutiendo en esos días así que cierro con una cita siempre dicen que hay que cerrar con una cita de autoridad discutimos mucho con algunos compañeros de Venezuela que dicen nosotros no leemos más a los europeos porque nos robaron las cuentas y los cuentos entonces decimos mira ahí tenemos unos problemas para empezar Simón Rodríguez vivió 20 años en Europa y conspiró en Europa y fundó una escuela en Europa incluso a una compañera venezolana le regalé los tres tomos del poema pedagógico de Macarenco y me dijo no es cierto hay pedagogía popular en Europa pero Rodríguez estuvo en Rusia y probablemente algún pariente de Macarenco haya sido discípulo de Rodríguez porque los venezolanos tienen una autoestima casi tan alta como los argentinos incluso dicen Max fue concebido en un viaje de turismo en la isla Margarita por los padres por lo tanto Max parece haber sido venezolana también es uruguayo los uruguayos los estoy descubriendo menos humilde de lo que parece así que cierro con una frase de Frenet que a mi me parece desafiante porque en verdad esperamos que estas intervenciones sirvan para actuar y transformar no que digan que bueno lo que dijo que malo lo que dijo yo no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo sino para transformar y Frenet que fue un maestro de base que creó el sistema Frenet que era un sistema de cooperativas escolares e imprentas donde millones de niños y escuelas se comunicaban a través de producciones impresas dijo la sociedad socialista tendrá la escuela que le preparemos yo no sé como va a ser la sociedad del futuro creo que neoliberal no va a poder ser pero esa sociedad mejor va a tener la escuela que le preparemos y esa estará de todos nosotros de ayer de hoy y de mañana muchas gracias aplausos 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 aplausos